Hola, buenas noches. Ya estamos listos para nuestro Facebook del lunes 22 de junio. Te doy la bienvenida. Se llama hoy en la noche nuestro tema, los regalos para la vida que nos deja el vínculo con la madre. Soy Laura Rincón Gallardo y estoy encantada de compartirte uno de mis temas más absolutamente favoritos. La relación de un bebé con su mamá, que va a producir no solo el fundamento de la personalidad de este ser humano futuro adulto, sino que además lo va a proveer de un sinnúmero de regalos para ser feliz en la vida o lo contrario. ¿Estamos listos? Son las ocho en punto. A veces me regañan porque empiezo muy puntual y me dicen, pues es que la gente no es tan puntual. Danos chance que lleguemos. Entonces voy a esperar a ver quién empieza a aparecer por aquí. Cuando empiezan los letreritos a subir, me encanta porque entonces me saludan y me doy cuenta que ya están allí del otro lado. Fíjense que es una sensación curiosa. Después de tantos años de dar conferencias y cursos a personas enfrente, de repente, pues no verme más que a mí. Hola, Diana, eres la primera que me saluda. Bienvenida. Qué bueno que ya llegaste. Bueno, pues entonces arrancamos para los puntuales. Los regalos para la vida que nos deja el vínculo con la madre. Adriana de Bogotá, bienvenida. Qué bueno que ya están aquí todos ustedes. Y pues empiezo con ustedes. No todo mundo forzosamente me tiene que saludar. Yo sé que ahí están. Bueno. Entonces, ¿cuándo empieza la relación de un bebé con su mamá? Tenemos que irnos al origen de la vida, por supuesto, porque este origen sucede y se lleva a cabo en el cuerpo de la mamá. El bebé está allí guardadito. Y fíjense que para un bebé que tiene la fortuna y la suerte de tener una mamá tranquila y contenta por este futuro premio que va a hacer este bebé, es estar en el paraíso terrenal. Porque allí no hay estrés, allí no hay cambios repentinos, allí no hay imprevistos, allí no sucede nada así que nos saca de balance o de equilibrio. Lo que sucede, los estímulos que rodean el cuerpo del bebé son siempre los mismos. El ritmo de la mamá cuando camina, su ritmo cardíaco en la noche, que el bebé lo oye 24 horas, sí. Todo es siempre igual. Y esto va llenando al bebé de confianza, seguridad y tranquilidad. Y llega el día en el que ese bebé comienza a mandar señales al cuerpo de su mamá para avisarle, ya voy para afuera, empieza nuestro trabajo en equipo. Esto quiere decir que el cuerpo de la mamá va a generar una cantidad de hormonas especiales para hacer que todo lo que tiene que cooperar y participar ese cuerpo suceda. Y bueno, las mamás que me están viendo, escuchando y que han tenido un bebé, parido un bebé, que es muy diferente a tener un bebé por cesárea. El tema de la cesárea es muy controvertido, no lo vamos a manejar hoy en la noche, lo podemos dejar para otra ocasión. Hoy vamos a hablar de los regalos. Bueno, empieza el trabajo en equipo para ayudar a que ese bebé salga de ese cuerpo. Y fíjense qué inteligente es la naturaleza. La naturaleza dijo, el bebé humano, no, pues realmente todos los bebés, también animales, tienen que nacer con ayuda de un grandísimo esfuerzo. Un esfuerzo profundo como nunca lo has hecho en tu vida. Que además va rodeado de sensaciones y de sentimientos muy fuertes, muy intensos y dolorosos. Que son, por ejemplo, el dolor físico. Estoy hablando del equipo de mamá con bebé para lograr que ese bebé salga del cuerpo de la mamá. Que al bebé también le duele. Claro que le duele. Imagínate que tiene que abrir el cuerpo de la mamá con la cabeza. ¿Sí? Imagínate que va a pasar por un canal muy, muy angosto después de que estaba a sus anchas en el útero. Va a tener que sentir un apretón. Y la naturaleza dijo, y ese apretón es necesario porque va a preparar a los pulmones a regularles la presión de estar rodeado de agua a salir a la no agua. ¿Te has fijado en una alberca? ¿Qué presión hay abajo del agua y arriba del agua? Bueno, ese apretón al salir va a regular esa presión y cada segundo de lo que sucede en el nacimiento la naturaleza lo dispuso así para preparar a ese ser humano para la vida. Y todo esto que les digo conlleva un gran esfuerzo por parte de la mamá y del bebé. No nada más hay dolor físico, hay cansancio, puede haber miedo, hay un estrés emocional. Es muy impactante. Las mamás que han parido un hijo lo sabemos. No hay una experiencia de un impacto físico y emocional más intenso que parir un bebé. Bueno, pero vean qué maravillosa es la naturaleza. ¿Y por qué armó tanta, tanta complicación la naturaleza? Fíjense por qué. Porque inmediatamente después de este trance de salir de ese cuerpo en donde verdaderamente el bebé aterriza completamente sacado de onda, completamente impactado de lo que le acaba de suceder, completamente lleno de incertidumbre, de miedo, de todas estas cosas, porque de estar en el paraíso salió verdaderamente con mucho, mucho esfuerzo e impacto. Pero vean la maravilla de la naturaleza. El premio para ambos se lleva a cabo en el momento después de nacer. Cuando el bebé llega al corazón de la mamá y empieza a escuchar los latidos nuevamente, en ese minuto se acaba el miedo y todas esas sensaciones horribles que acaba de vivir. Porque su sensación es, yo conozco este cuerpo, aquí viví nueve meses, solo que ahora lo estoy conociendo por fuera. Conozco perfecto este latido, conozco la presión de las manos, conozco la voz, conozco el olor, todos los sentidos se conocían, faltaba uno que era la vista. Y los bebés abren unos ojos como platos maravillosos para encontrarse con los ojos de su mamá, que en ese minuto le confirma su existencia, su llegada, y lo recibe con la más infinita e inmensa felicidad. Y entonces vean lo que sucede, qué maravilloso. El cuerpo de la mamá va a segregar unas hormonas especiales que le van a generar y a producir un enamoramiento hacia su bebé. ¿Cómo? Sí. Se va a volver, va a volcar todo su instinto materno, toda su intuición materna. Todo esto se va a volcar en ese bebé para que se lleve a cabo el momento más sagrado y más sublime, a mi modo de ver, que sucede entre dos seres humanos, que es este encuentro de una mamá con su bebé recién nacido. Y entonces la felicidad es absoluta. Ahí se podría detener la vida. Y el corazón de los dos está completamente abierto para el intercambio maravilloso de amor que va más bien de la mamá, que es la grande y la que dio la vida, a su hijo. Y el corazón del bebé está abierto para recibir esa gran cantidad de amor. Y entonces aquí el bebé se le olvidaron las sensaciones anteriores. Se le olvidó, igual que a la mamá, se le olvidó todo porque ella está disfrutando de su grandísimo regalo que valió la pena todo ese esfuerzo. Y entonces el bebé se inunda de dos sentimientos que se va a llevar a la vida que se llaman confianza y seguridad. ¿Y qué crees que va a suceder? Acá en las conexiones neuronales se están llevando a cabo miles y miles y miles de conexiones que guardan la experiencia emocional de este momento, que es tan intensa, que por eso se están llevando a cabo esta cantidad de conexiones. Y en esas conexiones va a quedar guardado. Primer vínculo de mi vida viví confianza y seguridad. Y entonces aquí va en el software que se convierte en programación para mis futuros vínculos. Yo voy a ir a llevar a cabo esos vínculos con estas sensaciones que registré en este primer instante de mi vida. Pero es que era cuando el corazón estaba abierto. Y cuando las conexiones estaban llevándose a cabo, ¿ven? Por eso es que este instante no se debe dejar pasar. Porque las hormonas del enamoramiento no duran tampoco 20 horas, duran unas cuantas horas para llevar a cabo este encuentro que yo digo que el pegamento de estas dos seres se llama amor. Bueno, está hermoso lo que te estoy contando. No me digas que no. Ahora, ahí viene lo triste de la historia. Fíjate que un poco a veces soy medio cruel y en mis conferencias digo pero ¿qué creen? Que toda esta hermosura que les acabo de contar no es cierto. Es puritita mentira. ¿Cómo? Pues sí. Porque si tuviste la disfortunia no, así no se dice. La mala suerte de nacer en un hospital este momento sublime y sagrado te cuento que no existe porque a los bebés aquí en toda la confianza que estamos como en petit comité te voy a decir las palabras que yo utilizo. Ni modo, pero quiero impactar y quiero hacer conciencia en ti para que si tú vas a tener un bebé me escuches y si sabes de alguien que vaya a tener un bebé no permitas que les suceda esto. En los hospitales a los bebés se los llevan en el instante en el que nacen como si fuera fatal dejarlos con la mamá y fuera maravilloso llevárselos a un lugar que yo en lo personal le llamo el infierno pero que en la vida real se llama el cunero en México. Tiene unos nombres muy curiosos. En Venezuela se llama el retén. En Chile y en Argentina se llama la nurserí en creo que en España se llama el cuarto de bebés. En fin fíjense qué curiosos nombres. El que más gracia me hace es el de Venezuela que se llama el retén porque es que yo creo que allí retienen a los bebés. Entonces fíjate qué tragedia va a suceder. Ese corazón abierto para recibir el amor de la mamá que va a recibir en el cunero lejos de la mamá. Tú sabes cómo se llama lo que va a recibir. No quiero generalizar y no quiero decir que a todos los bebés que fueron al cunero les va a suceder esto. No, 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 no. Pero si la mamá y el bebé tuvieron la mala suerte de que ese bebé nació a las que te gusta nueve, diez de la noche, se lo van a llevar doce horas o trece horas al cunero y allí va a sentirse profundamente solo porque no hay latido de corazón, porque nada es conocido, nada huele, nadie abraza, nadie arrulla, nadie protege. Se quedó con todas las sensaciones del impacto del nacimiento y no pudo llegar a la polaridad maravillosa que te acabo de explicar y las hormonas del enamoramiento se desperdiciaron por completo. Ese bebé no lo van a llevar a la mamá a las tres de la mañana, no, lo van a llevar a las nueve de la mañana y para entonces ese bebé ya se pasó a lo mejor diez o trece horas solito con una sensación que se llama miedo miedo al abandono. No todos los bebés, pero hay muchos muy sensibles que sí registran en estas horas eternas miedo al abandono porque además pueden llorar cinco horas, nadie les va a hacer caso porque los bebés están llorando todos al mismo tiempo, horas y las enfermeras no les pagan para dar amor, les pagan para atender lo funcional. Esta tragedia se practica todavía en México, nuestro país, y a mí me parece una infamia porque todos esos niños, bueno, se agrava la situación si el bebé tuvo que ir a la terapia intensiva, se quedó bastante tiempo, o tuvo que ir a la incubadora bastante tiempo, todo esto implica separación de la mamá, pérdida absoluta de la confianza y seguridad. No se vale poner a un bebé recién nacido totalmente solito en un medio totalmente desconocido para él, ¿sí? Esto se llama miedo al abandono, lo que el bebé puede registrar allí, y es el sentimiento más paralizante que se va a llevar a la vida, y qué va a suceder en sus vínculos futuros en lugar de haber registrado confianza y seguridad acá y obviamente en el corazón, lleva miedo al abandono. Entonces, al ratito voy a ampliar el tema del miedo al abandono en una relación de pareja, por ejemplo, de qué manera impacta, ¿no? Pero sí va a ser un niño que le va a costar trabajo hacer vínculos en el kinder, en la primaria, etcétera, porque si al día, un día ya su amiga Sofía se fue a jugar con Claudia, ya no quiso jugar con ella, va a llegar a su casa devastada, y nadie va a entender, pero ¿por qué el drama? Mañana volverá a jugar contigo. No, 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 el drama es que la herida del abandono haya estado desde siempre, y cada vez que un ser humano se aleja o se va, duele, duele muchísimo, la herida del abandono, y se va a manifestar en todas nuestras relaciones interpersonales. No vamos con confianza y seguridad, sino con miedo a que nos vayan a dejar. Bueno, esta es la parte de polaridad negativa de los regalos de la madre. Ni modo, acuérdate que estamos haciendo conciencia, a lo mejor te estás dando cuenta de que tú tuviste con tu mamá un vínculo lastimado, le llamamos no roto, esto lastima el vínculo con la mamá, ¿sí? Se llama un trastorno de vinculación y va a ser muy difícil la relación con tu hijo o a lo mejor con tu mamá. Ahora estás a lo mejor entendiendo a partir del nacimiento que tuvieron que la relación ha sido difícil y complicada. No te preocupes, yo en este minuto te digo la solución porque como vamos a ir aumentando en la edad de la persona con la mamá, la solución se llama nacimiento en contención, se lleva a cabo por medio y con ayuda de la terapia de contención. Igualmente, para niños de cualquier edad, se lleva a cabo la terapia de contención que es la única que sana este trastorno de vinculación con la mamá. Ahora ya lo conoces, una parte tuya puede estar doliendo, pero otra parte tuya ya entendió por qué la dificultad de la relación, porque no empezó con amor, empezó con distancia y en esa distancia hay tristeza, soledad, miedo, dolor, rechazo, abandono. Así pudo haber empezado tu relación con tu mamá y eso duele toda la vida. Bueno, entonces, voy a contarte otro regalo que nos viene de la mamá. En esta primera interacción con ella, en este primer intercambio de caricias y amor, esto va a generar en el bebé una producción de reservas de sustancias tranquilizantes que se llaman serotonina. Fíjate que eso es totalmente lo contrario de la adrenalina. Esto es nuestra manera como enfrentamos el estrés en la vida. Si en las reservas llevamos serotonina, el estrés no nos va a hacer nada y los vamos a saber manejar bien. De otra manera, podemos vivir en un estado de estrés crónico porque nos faltaron estas caricias y este contacto. En esta etapa, fíjate que la mamá nos va a transmitir a un mecanismo que se llama de regulación. El bebé es una extensión física y psicológica de su mamá y la mamá siente, está tan conectada con su bebé que siente sus molestias y lo siente en su propio cuerpo la mamá y va a hacer todo lo posible para aliviarlas. Así, la mamá le está a través de su propia regulación que es la capacidad de responder a los sentimientos de su bebé en forma no verbal. Esta regulación la trae la mamá y en esta conexión entiende perfectamente las señales que su bebé emite con el llanto, con cualquier tipo de señal del cuerpo. La mamá las entiende y las atiende. Sonó hasta bien, las entiende y las atiende. Y fíjate que este va a ser un adulto capaz de regularse a sí mismo porque trae el mecanismo a partir de estos primeros contactos y caricias recibidos de la mamá. ¿Qué quiere decir regularse? Quiere decir que va a saber qué hacer con sus sentimientos de malestar. Cuando tiene dolor va a saber qué hacer para modificarlo o para sobrevivirlo. y sabrá el camino para recuperar nuevamente su equilibrio emocional. La habilidad de regulación es el fundamento del bienestar emocional del ser humano. Porque fíjate que la psicopatología, esto es todos los trastornos psicológicos y las enfermedades del cuerpo surgen cuando hay problemas con estos mecanismos de regulación. Ve qué importantes son estos primeros contactos que se dan como ya escuchaste desde el minuto se deberían de dar. ¿Sí? Desde el minuto en que el bebé nace. Bueno, la vida avanza y la mamá se vuelve modelo y ejemplo de nuestro ser mujer. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vemos cómo mamá se comporta como mujer, cómo mamá actúa como mujer, lo hace diferente a papá, por supuesto. Cómo se viste, cómo se arregla, cómo se peina. Recuerden que los padres son modelo y ejemplo de sus hijos y que los observan cada cosa que hacen así como nosotros observamos a nuestros papás, cómo comían, sus hábitos de limpieza, cómo se relacionaban uno con el otro. No se nos iba una. No me digan que no estábamos con unos ojotes así y unas orejotas así observando hasta cómo respiraban esos papás. Bueno, de la misma manera, tus hijos ahora te están observando a ti. Entonces, en este imitar a mamá a las mujeres, pues nos vamos llenando de algo que se llama la energía femenina y estamos contentas con ese rol y nos sentimos bien en ese rol y disfrutamos de nuestro cuerpo y estamos contentos, aceptantes y felices con nuestro cuerpo y con nuestro rol de mujeres. Y esta energía femenina la llevamos cuando nos vamos a convertir primero en esposas y luego en madres. Como haz de cuenta que es la maleta que llevamos las mujeres, nos toca llevar lo femenino porque a los hombres les toca llevar lo masculino. y en esa maleta llevamos la capacidad de dar amor, de dar ternura, de dar abrazos y de ser modelo para las hijas. Bueno, y vamos a imaginarnos los hombres aquí que va a suceder porque también me están escuchando algunos hombres que ya vi que ahí está Armando Bretón que no me fallas Armando, me da muchísimo gusto que me dices Laura del vínculo de la mamá con los hombres hijos varones es idéntico toda la estapa de deber el mecanismo de regulación funciona idéntico aquí va a suceder algo muy interesante fíjate muy bien cuando vamos a ser esposas todavía bueno ya madre sí ya pudimos dar abrazos y etcétera pero fíjese nos vamos a detener en eso de ser esposas primero tenemos que atraer y nos vamos a enamorar de una persona que sea adecuada para nosotros claro que va a ser adecuada porque si yo llevo mi maleta llena de todos estos regalos de mi mamá y colmada de energía femenina bueno pues entonces voy a atraer a una pareja que se me empareje en el sentido de que me va a complementar pero no necesito que me vengas a llenar los huecos que mi mamá me dejó porque mi maleta la traigo llena en el mejor de los casos ¿verdad? ¿y qué va a suceder con el hombre? idéntico fíjate que interesante si la maleta del hombre no lleva toda la vivencia femenina de la etapa primera de la vida de bebé ¿sí? y toda esa etapa ¿te acuerdas que decíamos la semana pasada que hablamos del padre que el hijo varón se queda pegado en la esfera materna decimos en lo femenino hasta aproximadamente los cinco o seis años que es la etapa que se enamora de ella desde bebé hasta entonces sigue pegada a ella y el papá la va a sacar del mundo femenino para llevarlo al mundo exterior el papá le enseña las aventuras le enseña el mundo le enseña lo social pero fíjate aquí que interesante ¿qué pasa? si en la maleta del hombre no va colmado el paquete de las caricias de la ternura y del amor de la mamá pues entonces decimos que le faltó mamá ¿y de quién se va a enamorar? de alguien que el enamoramiento hace cluc cluc aquí en el corazón se acelera se acelera se acelera se tapa la visión no se ve la realidad y el corazón dice esta 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 es la adecuada porque esta se va a convertir en la mamá que te faltó ¿sí? y entonces fíjense que nuestro idioma y creo que en todo Latinoamérica es así por lo menos sí sé que en Venezuela y en República Dominicana no les decimos mami a las a las niñas pequeñas no le dice el marido a la mujer mamacita no le dice mamita fíjense que comunicación tan transcribersada no toca estarle diciendo a la esposa ni mami ni mamacita es que allí hay una expectativa y un deseo de por favor mi vida mamacita lléname tú los huecos que mi mamá me dejó hay veces funcionan las cosas y se complementan y ahí la van llevando ella permanece la mamacita toda la vida ¿sí? pero hay veces que no que no porque ella se harta porque es como si tuviera un hijo más el hijo más demandante el hijo más exigente y más latoso entonces puede llegar el momento en que ella dice mi vida ya me harté de ser tu mami y bueno viceversa pasa igual nos podemos casar con un hombre que tiene mucha calidez mucha energía femenina esperando que por favor nos venga a llenar los agujeros o los huecos que mamá nos dejó entonces una vez más y ir llenos de mamá nos predispone a elegir a la pareja adecuada que se nos empareja en desarrollo emocional si vamos con huecos de mamá o de papá como veíamos la semana pasada la cosa en la pareja se nos va a complicar y también le vamos a decir a los hijos mamita o papito fatal no toca decir eso a los hijos ya se hizo consciente por favor se lo va a dejar de decir si no quieres que un día tu hija te diga recuerda papá que yo no soy tu mami yo soy tu hija ok muy bien entonces en este en esta energía materna que recibimos y recibimos los hombres en la cantidad que necesitan para ya lo que acabo de explicar las mujeres necesitan más porque van a ir a convertirse en esposas y en mamás y la mamá es el modelo y el ejemplo que si la niña la toma como tal entonces ya la hizo por la vida les recuerdo que para tomarlos o que nos tomen como modelos o ejemplos necesitamos dos cosas muy sencillas que los hijos nos amen y nos admiren si no nos ponen tache y nos dicen o lo sienten cuando yo sea grande no quiero ni voy a ser como tú y ya perdieron el modelo y les va a costar más trabajo la vida bueno esta fuerza de la línea materna nos la transmite mamá desde atrás ajá desde atrás quiere decir ella la recibió de la abuela y a la vez la bisabuela la tatarabuela y así nos vamos hasta Eva ¿quién era Eva? ¿se acuerdan? la esposa de Adán desde allá viene nuestro linaje femenino y entonces nos llega esta fuerza y esta fuerza nos va a generar éxito en la vida capacidad de ganar dinero y abundancia esto nos llega de la mamá les cuento bueno probablemente me vas a decir si pudieras Laura yo tengo el corazón apachurrado desde que empezaste porque ni siquiera 10% de lo que has platicado me tocó a mí entonces me la pasé fatal en tu plática bueno aquí me están haciendo una pregunta muy buena para realizar la terapia de contención en adultos debe haber un diagnóstico previo o es directamente la terapia no antes de hacerte tu diagnóstico previo vamos a hacer contigo claro una entrevista para saber qué es lo que tú necesitas para saber qué modalidad de terapia de contención te vamos a recomendar y vamos a hacer contigo una constelación familiar para que tú puedas darte cuenta el por qué papá o mamá no te pudieron dar eso que yo acabo de platicar en la constelación te vas a dar cuenta de una manera muy clara que mamá no lo recibió de la abuela y la abuela no lo recibió de la bisabuela por qué porque a lo mejor la bisabuela era huérfana y pues es una tragedia la orfandad porque la bisabuela estuvo un tiempo con la tía un tiempo por aquí un tiempo la metieron a una casa de hogar y un tiempo la adoptaron y un tiempo y no recibió amor creció con dolor a la hora que la bisabuela tuvo a mi abuela que le pudo transmitir el dolor seguramente en forma de rabia de coraje y a la hora que la abuela tuvo a mi mamá que le pudo transmitir lo mismo y mi mamá que me transmitió a mí lo mismo y yo que estoy transmitiendo a mis hijos lo mismo esto no es genético esto no va por los cromosomas esto se llama sistémico está en el sistema familiar es un dolor de nuestros ancestros o antepasados que se ha ido pasando de generación en generación lo vamos a solucionar primero con una constelación familiar para que tú puedas entender como adulto por qué no te tocaron todos estos regalos gracias por esa pregunta porque al mismo tiempo yo ya pude redondear hacia donde yo me dirigía para terapia contención hacia una hija pequeña será necesario primero realizarlo con la madre absolutamente porque necesitas estar tú llena de mamá acabar con el enojo y el resentimiento tomar el amor de esa mamá y hasta entonces te vamos a llevar a hacer la terapia de contención con tu hija ya vieron como el trastorno de vinculación puede venir de cinco generaciones atrás no es genético es sistémico decimos está en la familia bueno entonces resulta que no me tocó esto que estás diciendo Laura pero que crees que ya te hiciste consciente ahorita recuerdas mi advertencia de estas cápsulas que si asistes te vas a ser consciente te van a caer veintes te vas a quitar la venda de los ojos y eso duele cobra un precio que se llama dolor aquí dice Lorena entonces es una terapia individual que abarca tus ancestros esa es la constelación familiar por supuesto posteriormente te llevamos a la terapia de contención asistes tú con una persona que te acompaña para que te dé un abrazo de contención y para que queremos el abrazo de contención porque duele tanto lloras tanto que no lo podemos hacer solita tú sentado en un sillón enfrente de mí y yo sacándote y exprimiéndote el dolor no no podría yo hacerlo y tú no podrías tolerarlo yo digo que es como una cirugía al alma sin anestesia pero que crees que en una sola sesión de contención te vas en la polaridad del amor absoluto esa es la maravilla de la constelación familiar y la terapia de contención que se enganchan y se complementan de una manera maravillosa bueno entonces te doy la buena noticia que ya ni modo tuvimos que aprender a hacer constelaciones online porque pues si no podemos ir a abrazarnos en las constelaciones porque hay mucho abrazo pero hay mucha lágrima y muchos mocos entonces no las podemos hacer en estos momentos que estamos todos viviendo pero si las podemos hacer online bueno nos estamos acercando a nuestro final y quiero decirte que ahora te invito a que recibas un pedazo de amor de mamá que abras tu corazón a esta experiencia que es una visualización con música la semana pasada la hicimos con papá hoy toca con mamá y la semana que entra la vamos a hacer para que tú recibas la fuerza de los dos linajes el paterno y el materno vas a ver cómo te vas a sentir de exultante pero hoy tenemos que acabar con mamá entonces en esta visualización simplemente te pido que abras tu corazón y que como adulta te digas ya me cayó el 20 mamá que no me pudiste dar más que lo que tú recibiste pero estoy lista y listo para recibir este pequeño regalo de hoy en la noche ver cómo me siento con él ver cómo me va esta semana porque la semana que entra voy a recibir la doble fuerza y el doble amor de papá y de mamá entonces recuerdas que para hacer la visualización te voy a pedir que te pongas de pie porque es más adecuado que tú lo vivas de pie y que cierres tus ojos no tienes nada que temer te invito a confiar simplemente plántate como adulto ya no eres el niño o la niña lamenta lamentoso o lamentosa de que es que a mí no me tocó suficiente ahorita vas a recibir y te invito a que abras tu corazón para que pueda entrar todo esto de mamá cierra tus ojos y haz dos tres inhalaciones muy profundas en tu cuerpo inhala y exhala profundamente para avisarle a tu cuerpo que se relaje de esta manera el cuerpo siente que le mandas la señal por dentro de que se relaje cuando exhales baja tus hombros estás de pie y simplemente escucha mi voz y la música imagínate que tu mamá está detrás de ti y que detrás de ella está tu abuela y luego la bisabuela la tatarabuela y todas tus antepasadas de la línea materna siente como ahora mamá te pone sus manos en tus hombros y te transmite toda la fuerza la energía y el amor de todas las mujeres que te anteceden siente como la fuerza se expande por todo tu cuerpo inhala muy profundo y permite que ese regalo que te llega ahora te llene y te colme todas las células de tu cuerpo siente siente toda esa energía amorosa que ahora te llega de todas estas mujeres tus antepasadas y abre y abre tu corazón para recibir estos regalos inhala muy profundo y permite que la música te ayude a expandir en tu cuerpo todos estos regalos que se resumen en una sola palabra que es amor ahora gírate y míralos a todos míralas a todas de frente de tus hombros y tú las miras a todas y con tu mano en el corazón inclina tu cabeza y diles a todas ellas gracias gracias porque ahora me doy cuenta que ustedes pudieron pasar una a la otra lo mejor de sí mismas y de la misma manera mamá gracias porque tú me pudiste transmitir a mí lo que tú habías recibido de atrás lo recibo con amor y agradecimiento es bueno para mí y es suficiente ahora baja tu mano de tu corazón colócate frente a esa fila nuevamente y mira a tus hijos frente a ti y date cuenta como tú transmites lo que recibiste y así está bien tus hijos se van a hacer su propia vida y tú te quedas tranquila y en paz inhala profundo exhala y observa cómo se siente tu cuerpo sobre todo cómo se siente tu corazón y ve qué te dejó esta experiencia que acabas de vivir un saludo y te dejó Comienza a darle movimiento a los dedos de tus pies y de tus manos para avisarle a tu cuerpo que va a regresar nuevamente. Mueve tus hombros. Cuando estés listo, lista, abre tus ojos. Muy bien, vuelve a tomar asiento. Daría la vida por escucharlos a todos ustedes y que me pudieran decir cómo están. Pero bueno, son antojos que no son posibles con la tecnología. Bueno, pues hemos terminado nuestra cápsula de hoy. ¿Qué te tengo planeado para el próximo lunes? Entonces, algo que se llama el abrazo como forma de vida. Aquí vamos a integrar en una visualización también a ambos papás y ambos linajes, el masculino y el femenino. Una persona me hizo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre parto natural y cesárea? Bueno, quiero decirte que las cesáreas son maravillosas porque salvan vidas. Para eso fueron originalmente hechas las cesáreas, para salvar vidas. Sin embargo, quiero darte la noticia de que México tiene el primer lugar en el mundo de practicar algo que se llama cesáreas innecesarias o cesáreas programadas. Y esto lastima profundamente el vínculo mamá-bebé. Aquí está en este libro. Si tú ya quieres saber. Me has dado un buen tema para hablar de esto. Me has dado una buena idea. Este libro llamado ¿De dónde viene mi dolor? Es en donde está guardado toda la información de hoy. Realmente en ese y en este, que se llama Cariñoterapia, que sana y vincula. Este libro está en Amazon. Este todavía no. Es el último y todavía no llega a Amazon. Pero también tenemos un servicio de taxi para que te lo lleve a tu casa si estás en la Ciudad de México. Les recuerdo que en el Instituto Precop estamos dando consulta online a quien nos lo requiera mientras estamos en pandemia. Y creo que es todo por hoy. Hoy estuvimos 50 minutos. Te deseo una feliz noche y nos vemos el próximo lunes en donde estaré encantada de seguirte compartiendo todas estas cosas que traigo en la cabeza desde hace mucho tiempo. Muy feliz noche y que estés muy bien. Feliz semana también. Hasta luego.